No quiero saber, sería lo que quieres Hoy que te alejas de mí, ya comprendí el resultado No quiero saber, si eres otro amante No quiero sufrir, ya no quiero saber de ti Por mi ardida, soy la vencida Tu amor no fue sincero Para esas promesas que tú me hiciste Qué fácil, me mentiste Y cuando escondas, si no me quieres Puedo aprender a vivir sin ti No quiero saber, si ya no me quieres Hoy que te alejas de mí, ya comprendí el resultado No quiero saber, si eres otro amante No quiero sufrir, ya no quiero saber de ti Por mi ardida, soy la vencida Por mi ardida, soy la vencida Y cuando escondas, si no me quieres 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 Si ya no me quieres Si ya no me quieres Hoy que te alejas de mí, ya comprendí el resultado Y cuando escondas, si ya no me quieres Raúl. Tu amor no fue sincero A estas promesas que tú me hiciste Que fácilmente hiciste Déjame soñar si no me quieres ¿Qué me haces por vosotros? Déjame soñar si no te quiero No, no te quiero ser Y ahora tú te quiero ¡Gracias!